Pero hay mucha más gente que no es precisamente productor de miel, sino que practica agricultura. Entonces esta gente también quiere poner su bosque en conservación y quiere recibir en compensación a eso plantas frutícolas y diferentes insumos que nosotros negociamos con ellos. Les preguntamos qué quisieran recibir en compensación por su área que van a poner en conservación. Entonces entre ellos, por ejemplo, nos han respondido que muchos de ellos quieren ser compensados con alambre para acercar su potrero, también quieren ser compensados con mangueras o politubos, como le llaman ellos, para traer agua para riego, quieren ser también compensados con pasturas, etc. Entonces la gente tiene oportunidad de definir con qué insumos quieren ser compensados por el área que ellos van a poner en conservación. Un abrazo, doctor, para los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!